Justamente hablando con usted en su cargo de Ceremia de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra, no podemos dejar de preguntarle por esta situación que impacta a toda la región de Magallanes con relación a esta mujer de 37 años que fue encontrada muerta el día de ayer en Punta Arenas, donde hay un presunto autor de un posible femicidio. Bueno, la fiscal Wendolina Acuña sí lo señaló en diversas declaraciones, estuvo trabajando Carabineros y la Fiscalía buscando a esta dama que estaba desaparecida desde el día jueves. ¿Cuál es el trabajo que se hace desde esta Ceremia, desde los centros de la mujer, para proteger a las mujeres que pueden estar propensas a un acto como este tan brutal? Sí, la verdad de las cosas no puedo dejar de mencionar. Bueno, esta entrevista estaba programada con anterioridad, ¿cierto?, ocurrido en los hechos. La primera entrevista luego de estos hechos, a pesar de que el servicio, ¿cierto?, va a ser lo suyo, enviar nuestras condolencias a la familia, a las amistades, a todos los cercanos de esta mujer que pierde la vida en estas circunstancias que obviamente van a ser investigadas. Para nuestro ministerio, que cuenta con un Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, quienes están encargados de liderar lo que nosotros le llamamos un circuito de femicidio, donde atiende las situaciones de violencia extrema y que brinda apoyo, ¿cierto?, a la familia y a las mujeres que son sobrevivientes de estas situaciones. Por lo tanto, es quien toma el primer contacto con la familia que ya lo hizo y ofreció el apoyo, en este caso, de patrocinio, y es quien va a derivar a todas las instituciones que están disponibles para poder brindar apoyo psicológico, social y jurídico, no solamente, digamos, a las familias directas, sino a todos quienes se vean afectados por esta situación. Eso es lo primero, eso está hecho, y además este circuito de femicidio también va haciendo capacitaciones para que las instituciones vayan evaluando riesgos y así también prevenir situaciones de este tipo. Como usted bien lo señala, bueno, no teníamos en la región una situación de estas características hace tres años, sin embargo, hay un trabajo permanente que realiza principalmente y aprovechando este contacto, ya que estamos en Milodón y que tiene cobertura, ¿cierto?, bueno, a través de las redes sociales al mundo, pero sobre todo dirigirme a la comunidad de Puerto Natales, es que ustedes tienen allá un dispositivo que es el Centro de la Mujer de Puerto Natales a donde pueden recurrir por mujeres que viven violencia en su relación de pareja y no es necesario esperar, tener denuncia o que la situación sea muy grave. A ese tipo de violencia nosotros le llamamos violencia inicial cuando hay descalificaciones, cuando hay insultos, que están recién partiendo, para todas esas situaciones está el Centro de la Mujer, que está ubicado en Ignacio Carrera Pinto 676 en Puerto Natales y también mencionar que el teléfono allá es el 6124-01-303 y que pueden llamar para solicitar una horita, ¿cierto?, basta solamente decir el nombre y entregar su teléfono para que después pueda ser contactada en caso de que no haya podido recurrir a la situación. Se atiende todos los días de la semana, de lunes a viernes, incluso hay un horario diferencial el día jueves que se atiende hasta las 21 horas. Y eso con la idea de poder facilitar a quienes trabajan en horario, comillas, tradicional de oficina, para que tengan la facilidad de poder acceder a atención en otros horarios, en un horario más bien llamémosle vespertino o nocturno. Así que el llamado es a quienes sepan de situaciones en que las mujeres están viviendo violencia, principalmente por parte de sus parejas, a que puedan recurrir a Ignacio Carrera Pinto 676 o al número telefónico que mencionábamos, el 241-0303. Porque ahí también se pueden atender, hay abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, una atención integral y que justamente busca atender a las mujeres que están viviendo violencia ya desde manera inicial. Y también se puede consultar para talleres preventivos que también se están realizando en la comuna de Puerto Natales. Hay un canal abierto que es nuestro número de fono de orientación, el 1455, al cual se puede llamar las 24 horas del día desde teléfono residencial, desde teléfono celular, es gratuito. Al otro lado de la línea hay profesionales especialistas que la pueden orientar, incluso si hay alguien que nos está escuchando y que quiere saber de un centro que se ubica en otro, está en otro lugar del país, ahí le pueden entregar la información del centro de la mujer más cercano a donde pueda recurrir. Hay ocasiones en que nos puede estar escuchando personas que están viviendo en Natales y que les sirve este número, pero resulta que tienen una amiga o un familiar que está en Chiloé, entonces pueden también consultar por otros centros que pueden estar a lo largo del país. Y también hay un WhatsApp silencioso que es el más 569, 9707.000. Ese número lo activamos principalmente en pandemia y tuvo un muy buen resultado porque uno puede escribir si es que la persona que ejerce violencia está cerca y no quiere ser escuchada o tiene temor, entonces puede enviar un mensaje al 9707.000. Ese es un WhatsApp al cual también se puede recurrir por información o ayuda. El delito de mayor frecuencia de nuestra región son los de violencia intrafamiliar y especialmente la violencia que se da hacia las mujeres en las relaciones de pareja y por lo tanto es importante poder recurrir, pedir información. Que nos cuente respecto a un taller que creo van a ser este día jueves en Puerto Natales para también hacer la invitación. Sí, aprovechamos a hacer la invitación a toda la comunidad que nos está escuchando porque son diálogos, le hemos llamado conversatorio, hablemos de cuidados porque estamos trabajando para levantar un sistema nacional de cuidado y para eso necesitamos información que nos digan las personas que son sujetas de cuidado como también las cuidadoras y también toda la comunidad que en algún minuto sabemos vamos a hacer, vamos a necesitar de cuidado. Entonces, que nos cuenten cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades que creen debiera tener este sistema nacional de cuidado porque estamos haciendo un llamado también a las personas cuidadoras que están en el registro social de hogares a que se registren como personas cuidadoras para así tener información de cuántas personas son, de dónde están y así ir avanzando en lo que esperamos hacer en nuestra administración, instalar las bases de lo que esperamos sea un sistema nacional de cuidado y como ha sido el sello de nuestro gobierno en todas las reformas legales, en todas las políticas públicas que estamos levantando, haciéndolo en forma participativa con la ciudadanía porque está bien la mirada de expertos y expertas de quienes trabajan en estas temáticas, pero también necesitamos saber de las personas que están, que más saben, son las personas que cuidan, son las personas sujetas de cuidado, cuáles son estas necesidades. Por eso hacemos un llamado el día jueves 18 de mayo a las 15 horas en la junta vecinal número 1, ahí ubicada en Ignacio Carrera Pinto 391 de Puerto Natales, vamos a estar con este diálogo, hablemos sobre cuidados, levantando esta información que va a ser la base principal para lo que esperamos sea un sistema nacional de cuidados que en pandemia quedamos claro, era necesario, estamos al debe y necesitamos avanzar y nuestro gobierno le ha puesto especial énfasis en esta materia, primero con el registro y luego levantando esta política.